Muy buenas a todos chavales, ya estamos aquí de nuevo en el segundo Let's Play de Alan Wake, nuestro escritor favorito justamente, donde lo habíamos dejado cuando Alice se encontraba solo en la casa y Alan se había ido a la zona del puerto donde tenían la casa esta en el bosque que se supone que han alquilado, ya sabéis, no es la casa que nos iban a dar, nos habían dado unas llaves una señora un tanto extraña, no sabemos quién es todavía y lo que ocurrió es que Alan fue a una de las habitaciones, encontró una máquina de escribir, tuve una discusión con Alice, decidió irse a la oscuridad porque sabe que Alice tiene miedo a la oscuridad y no va a entrar a la zona donde no haya luz, entonces de repente se fue la luz de casa y Alice empezó a gritar que es justamente el momento en el que vamos a empezar este Let's Play Espero que os guste y gracias por los likes en el primer Let's Play Vale, Alice está un tanto acojonada Vale Hostia, hostia, hostia Continúa Continúa Se ve como a continuo, ¿no? Él no quería escribir ni nada, llevaba dos años sin escribir Y aparece un planta Y tiene un mal golpe en la cabeza El teléfono tenía señal, tendría que buscar ayuda a pie Vale Está aquí, 2000, punto de control avanzado Vale, vamos a mirar, eso os iba a decir, vamos a mirar en el coche porque encontramos algo Entre las cosas de Alice había un libro, The Creators Dilemma, del Dr. Emil Harman Al ver el libro recordé la pelea con Alice Me disgusté, tampoco me gustaba la cara de engreído del tipo de la portada Vale, el tipo del libro es el que le dice Alice Que ha leído el libro Vale Tendrían teléfono Parecía que me esperaba un largo paseo por el bosque Allí hay una carta No sé si la habéis visto, hay una de las notas Ya sabéis que hay que encontrar una serie de notas Mierda Vale, no tengo la linterna Esto es un problema para mí Pero bueno, vamos a ir corriendo a donde nos han dicho A la solnera Bueno, como os comentaba El doctor que sale en el libro es el que decía Alice Que había leído un libro de un señor Vale, ahí no quiero entrar La luz otra vez, tío Que había leído un libro de un señor El cual le podía ayudar y que había ayudado a varios escritores a leer Después de mucho tiempo estando parados Hojas Las hojas eran páginas de un manuscrito titulado Departure Era el título que había pensado para la novela que no había empezado a escribir Mi nombre figuraba como el autor Yo no lo escribí No recordaba haberlo hecho En aquella página un asesino con un hacha atacaba al héroe de noche en el bosque Las sombras, ¿no? Es como se está relatando, ¿no? Todo lo que está pasando Como que quieren que escriba el libro Has encontrado una página normal Y te podemos acceder a ellas en el botón F5 F5 Vale, güey que ha te quedado El hombre se volvió hacia mí Su rostro estaba cubierto por las sombras Era difícil distinguirlo en la oscuridad del bosque que nos rodeaba Sin embargo, el hacha que blandía sí era fácil de ver Brillaba con la sangre de su víctima Sonreía con locura Las sombras estaban vivas y deformaban sus facciones Era una escena de pesadilla Pero yo estaba despierto Vale, primer episodio Bueno, seguimos con Alan en el bosque, ya sabéis ¡Hay alguien ahí! ¡He tenido un accidente! Me cago en la puta Cuando salen estas cosas se me pone una piel de gallina A ver Dios, qué pasada, ¿eh? Las luces eran una buena señal Quizá no tuviera que hacer todo el camino a pie hasta la gasolinera para encontrar un teléfono Vale, tranquilo, Alan Punto de control, Alta ¿Hay alguien ahí? ¡He tenido un accidente! ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh, tú? Si usted no llega Hemos sufrido un accidente Necesito ayuda Necesito... Alquilamos cabañas de lujo En el cartel de donde se exige el pago de una señal De una señal de un accidente ¡Es lo justo! ¡Joder! ¡Eso es lo justo! ¡Flipa! Tengo la piel de gallina, tío Tú imagínate que te... Me cago en la puta Busca ayuda ¡Oh, no puede ser, colega! La puta piel de gallina ¡Oh, la puta! ¡Oh, la puta! ¡Oh, la puta! Como tinta bajo el agua Como una nube de sangre Tras el ataque de un escualo Era presa del pánico Apretaba la linterna Como si me fuese la vida en ello Para evitar que se acercase De pronto ocurrió algo Y la luz pareció brillar Con más intensidad ¡Dios, chaval! Tenía que salir de esta En cualquier momento Está que llamaría La puerta hacha en mano Como Jack Nicholson En el resplandor Vale, 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 vale Vale, vale, vale Dos paquetes de pilas Durante tu estancia Les recomiendo Que puede El Nautic Nautic Es lo último Sí Ay, oficina del sheriff De Ebroid Forks Puedo añadir ¡Hola! ¡Hola! ¡Masados, pájaro crujido! ¡Disfrutar de las primeras y mantener afierta! ¡Mierda, tío! Joder, loco La piel de gallina, tú, eh Flipas Me cago en su puta madre Había más Nunca había disparado una pistola Fuera de un campo de tiro Y ahora acababa de matar a alguien A algo Pero no había ni rastro del cuerpo Si era un sueño Parecía lo bastante real Para afectarme El bosque oscuro Era el último lugar Al que quería ir Pero no había elección Debía llegar a la gasolinera Solo se ven las marcas Con la linterna Había un fantasmagórico graffiti Alguien había escondido Una caja de suministros cerca Vale Pues mira Esto es otra cosa Que acabamos de descubrir Y es que con la linterna Se pueden ver señales Como veis ¿Eh? Que nos indican Como zonas ocultas O Supongo que ese tipo de cajas ¿No? Vale Yo tampoco quería ir al bosque Alan Pero Vale 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 ¿O de quién, no? Pilas Vale La quinta imagen Del manuscrito Wake Rose se sueña con Wake Rose sabía que había hablado demasiado Pero ya no le importaba En lo que a ella concernía Su breve encuentro con Alan Wake Había sido literalmente Lo mejor de su vida Lo observó meterse en el coche Con su esposa Era guapa Segura de sí misma Perfecta para Wake No como ella Estaban hechos el uno para el otro Hubiera dado lo que fuera Por ser su amiga Vale Rose Si no me equivoco Es la camarera Que en el primer capítulo Cuando vamos a recoger las llaves Nos reconoce como que somos Alan Wake En el En el restaurante Eh A ver Vale Al principio Mirar que no me hacía mucha gracia El tema de la Hostia, tía Joder Los flashbacks que le dan a la enmienda, tío ¿Qué coño fue eso? Un maldito huervo, eh Y ¡Pem! Le meto un zambombazo Joder Está hecho increíble, eh O sea Y no es un juego nuevo Es lo mejor de todo Es que no es un juego nuevo Y está ambientado de la hostia Y el tema de la limonita me mola A ver Un momentito Y el río allá abajo Algo hizo clic En mi cabeza Me di cuenta de que tenía que encontrar la forma de cruzar No quería ni mirar al agua Tengo allí la gasolinera Me encuentro justo en medio del río Vale Vale Otra hoja del manuscrito Ha llegado de Barry No sé quién es Barry Eh Vale Hay unas piedras Vamos a ver Siguiendo por aquí Vale, sí Perfecto Joder Joder Cago en la leche Tío La piel de gallina Cabrón Cállate ya En la oscuridad Acechándome No, 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 no Cuidado Vale 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 ok poseídos son poseídos vale, hazme con la calma o sea, Outlast me acojona pues porque es el típico juego que te lleva a susto sin esperártelos pero yo no sé qué, o sea, si que no te los esperes como pasa por ejemplo con con Alan Wake, con este videojuego que es que sabes que te vas a asustar, empiezas a ver sombras y como no es fácil matar a los tíos te pones aún más nervioso todavía todavía me ha quedado una bengala la escalera estaba rota tenía que buscar otra forma de subir vale mucha munición, eh, me dan a mí me parece no había electricidad tenía que haber un generador en el depósito de troncos en alguna parte joder, aquí hay un generador vale para momentos así ¿has visto? pues tiro la bengala y solución ¡venga, ala! vale vale, 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 vale vale, vale maldito, sonido wow esto ya es otra cosa, eh ahora ya llevo mi escopetita tal me pueden venir los bartolos estos si quieren eh dame un segundito solo gente, por favor quiero comprobar una cosa de los altavoces porque creo que es aumentado vale vale ahora el problema lo vuelvo a tener yo y es que hay un día ecualizado de ese nivel de aquí aquí vale, a ver bueno, a ver ahora tengo un problema un problema dérmelo un segundito por favor eso ya las pruebas, ¿no? de sonido vale que si aceptar vamos a quitar y volver a poner nuestros altavoces bueno, lo tengo atrás, ¿no? vale vale decende me ha tenido un problema bueno, el juego entonces reiniciar punto de control renovar partida opciones manuscritas reciclos, controles llegar al camino bueno a ver, ¿estás seguro? quiero salir y te voy a confirmar eh tengo que reiniciar un momento el videojuego solamente un segundito y estamos de nuevo vale lo que he tenido es un problema que quiero mirar a ver si se ha arreglado que perdonadme que lo tenía que hacer en medio del directo pero bueno vamos a ver vale ya está esto perfecto perfecto no sé en qué zona me habrá dejado que es la putada pero bueno espero que no tenga que hacer todo lo que he hecho vale bueno, pues mira me ha dejado justo en ese sitio ojo la escopeta y nos vamos a lo nuestro a ver me ha venido a hacer una visita al perro ¿qué haces, enano? a ver ¿qué pasa aquí? mover el elevador allí vería un termo ya lo tengo fichado que va a llegar sorpresa seguro, ¿no? vale vale, pues de momento no me lleva sorpresa importante no llevarse sorpresas gente venga seguimos para arriba y lamentar lo del sonido vale vale vale, Alan venga tú para adelante como una velita hostias claro eso es lo que pasa cuando no saltas hijo mío venga segundo intento esto es como las olimpiadas ¿eh? todavía me quedo con ¿quién es el tal Barry ese, tío? Barry White vale tranquilo vale bien, Alan vale ¿qué tenemos aquí? un montón de latas puestas así no sé quién las habrá puesto ¿quién se ha aburrido tanto? vale punto de control alcanzado energía de munición casi todos casi todos pero si hay que ser en pie hacedme caso salí irrespirado el aire está en calma y hay lo despejado es como si el bosque respirase en calma con vos como sabéis queridos oyentes soy una ave nocturna en las noches como esta desearía no estar atado vale pero aquí estoy pero aquí estoy ¿quién os haría compañía si no la noche? ¿cuál es el que no sube el maní que sigue despierto? hola querido oyente ¿estás en el aire? hola Pat solo me empapareis corto pero acabo de sacar la vida vacía vale, perfecto ha perdido el perro ha perdido a Toby vale espero no encontrarme al perro igual que a los mamones estos y te da que estar apuntándome con la linterna y el perro para todos lados me gustaría un pelo los pájaros atacan a Wake mira, una pista vale, gente entonces el momento que estamos en la casa que es cuando han venido los cuervos perdonadme supongo que si les apunto con la linterna como dice en el relato la gasolinera ya estaba cerca su luz me daba la bienvenida en la oscuridad otro termo hola de los mejores porritos del estado el revienta barritas es el mejor sin discusión el monstruoso el segundo el famoso el tercero vale mal rollito, eh me cago en su puta madre ah, está la piel de gallina eh, colega oh ala sálvate ha apuntado la linterna vale, vale viene esquivado vale vale vale, gente hemos tenido momento de preocupación pero voy a arrancar esto pero vamos ahí está que me venga quien quiera eh, no puedo recoger pilas no puedo recoger nada vale la escopeta como me quedan pocas balas y creo que no es necesario utilizar la escopeta por el momento voy a seguir con el revólver save buch buch Joder, Alan Me cago en la puta Hijos de puta, la piel de gallina Chaval La escopeta es necesaria Sí o sí, coño Joder, tío, pero como Me cago en la puta A ver, venir a la luz, cabrones Venir a la luz, a ver Venir, venir ¿Qué? ¿Qué? El alumno aparece ahí, ¿no? Y me vengo a la sombra y aparecéis Bueno, encima es que odio Vale, 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 Alan Tranqui, ¿eh, colegi? Bueno, gente A tomar por culo Que sea lo que Dios quiera Me cago en la puta Que los parió Joder, tolega Me cago en su pa... Dios, tío, no puede ser Joder O sea, esto... Y esto está en normal Es muy hijo de puta Pero es que no hay en Dios Que los mate así, ¿eh? Me habéis tocado los huevos, hombre Venir todos ahora Sí, sí Venir, venir, venir Venir, venir, venir Venir, venir Venir, venir Venir, venir, venir Seguirme, seguirme 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 Coño, me lanzan hachas, tío Vale Venga Joder, tío Con la escopeta Pero ¿a dónde va Salan, tío? A ver Tercera kill Aquí ya Y el sonido ¿Por qué va así? Me cago en la puta Estoy sudando, ¿eh? Es que no hay en Dios Que los mate normal, tío Alcance el límite de balas Pues nada A ver, venga El primero que me venga A ver si me sale así Vale Ya sé que el primero está detrás ¿Tú te la comes? Sí o sí Vale El siguiente Sé que estás allí, ¿no, cabrón? ¿Pero qué haces, tío? Vale Inserto una pila La linterna Se acopla Yo no sé qué le pasa Que es que se Como que se acopla con el sonido Y hace un Una guarrería ahí Bueno, a ver Dame balas Vale Gracias Save Otros dos mendas, tío Joder, tío Pero cómo puede ser Tan palomo ¿En serio, tío? A ver, Alan, hijo mío Ya recarga la linternita Venga Venga, lo estás haciendo genial Campeón Un minuto de descanso Televisión, la gasolinera Vale Vale Todavía no he dado la gasolinera. Eso es lo primero. Bueno, después de esta breve sufrida que nos hemos metido aquí en el segundo y... Vale, no me quedan balas de escopeta. Solo de pistola. Ya creo que debo estar muy cerca de la gasolinera. O espero, al menos. Hacia adelante me marca. Hacia allí. Y hacia aquí. Vale. ¡Se ha vuelto la ensalada! ¡Alguien como yo necesita comida contundente para aguantar la mentira! Sí. Sabéis lo que os va a pasar, ¿no? Que ha lanzado la vuelta y te haces ¡boom! ¡Venga! ¡Venga! F5... Página perdida... Al principio seguía encontrando las páginas de forma accidental. El libro que no lograba recordar era o bien una profecía terrible y cruel o bien un acto de creación que había reescrito el mundo. Empecé a buscarlas de manera fril ya que albergaban la respuesta del misterio. Así podría salvar a Alice. ¿Dónde estará Alice? Es el misterio, yo creo, ¿no? Vale. Punición de escopeta, otra escopeta para cargarla. ¡Ah, maripositas! Punto de control ha alcanzado. ¡Para cargarla! 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 Vale, esto es un problema. Hey, 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 hey. Tío, el cabrón este me está reventando, eh. Joder. Vale, no me caigan más pilas. Joder, qué tranquilo se queda, eh, gente. Cuando... Joder, has cargado uno de estos. Esto se queda que vamos. No hay color. Qué tranquilidad al cuerpo, eh, por favor. Cómo se agradecen en este momento, es así. Vale. Vale, está ahí arriba la gasolina, ya. El punto de control. Gasolina. Eh, perrenito. Reconocí la carroza que había visto en Brake Falls al llegar con Alice. Qué poco molan, eh, estos sonidos. Después de la locura que había vivido en la oscuridad, las luces de la gasolinera eran reconfortantes. Por un momento al menos, el mundo recobró la cordura. Y bueno, gente, aquí termina este segundo let's play de Alan Wake. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Y darle a like, compartir el vídeo y suscribiros al canal si todavía lo habéis hecho. ¡Hasta luego!